La cigüeñuela común, esta ave se caracteriza por poseer unas larguísimas patas de color rojo y un pico largo y fino. Ella es tranquila y silenciosa cuando está posada, pero también ruidosa si se ve molestada o siente alguna amenaza. Tuve la gran fortuna de captar a otras aves, así que quédense hasta el final del video. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.